¿No JS está creciendo o está ahí ahí? No JS es la, digamos que es la herramienta más que de momento, más habitual, se trabaja. Esto, toda la parte más de definición, el próximo lunes la resolveré, ¿de acuerdo? De hecho, esa duda la resuelvo, pero para... te recomiendo que te veas el vídeo, pero aún así. No JS es la herramienta que más se utiliza a día de hoy. Debéis de tener en cuenta que algo se ponga en tendencia no implica, directamente, ¿vale? No implica que vaya a desaparecer. Me explico. Por ejemplo, que PHP no sea tendencia no significa, no implica que no se demande una... o que no se demande tanto, no implica que esté desapareciendo. Significa que no hay tantos proyectos en PHP y con Node.js pasa más o menos lo mismo. ¿Está en tendencia Node? Bueno, la tendencia en redes sociales, esto es un podcast que se viene dentro de poco, aunque ya hablamos en otro podcast sobre esto, pero la tendencia en redes sociales no tiende, normalmente, no tiene por qué a ser la misma que el mundo laboral. Esto no es ni malo ni bueno, simplemente es... está guay. ¿Vale? Entonces, nos daremos cuenta que yo... o os vais a ir dando cuenta que a mí me gusta más hablar de la tendencia más laboral, no tanto de la tendencia de redes. Por supuesto, aprender Deno, por ejemplo, o aprender Boom, en vez de aprender Node, está guay si ya sabes Node.js, pero lo que más demandan las empresas, sin ningún tipo de duda, es Node.js. Entonces, a nivel de tendencia, es posible que sí, Node.js no esté en tendencia, pero sí que es verdad que es lo que más se demanda, por lo menos en España a día de hoy. De hecho, vamos a hacer una comprobación, vamos a buscar un poco qué tenemos en cada cosa. A ver, vamos a meternos en LinkedIn y vamos a comprobar cada uno por separado, cracks, para que lo veamos. A ver... voy a meterme aquí. Vamos a buscar... no he hecho la búsqueda antes, ¿vale? Así que aquí lo tenéis. Voy a buscar, por ejemplo, Deno.js. O voy a poner Deno. Fijaros que Deno, en España, no tiene resultados al uso. En cambio, si busco Node, vamos a ver que me salen, por ejemplo, buscando Node así de primeras, 4.697. En este caso, 4.697 resultados. Es una salvajada, ¿vale? Y si buscamos Boom, pues fijaros que Boom tiene dos resultados. No sé si este Boom tendrá que ver con el Boom de Javascript, ¿vale? Vamos a probar Boom.js. No sé si con Boom o Boom.js. No tengo ni idea. Entonces, a día de hoy, digamos que no tiene mucho sentido, previo, si lo que queremos es buscar salidas laborales, en mi opinión, no tiene mucho sentido aprender Deno o Boom.